Y toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Y acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor Y acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor ¡Volta! ¡Volta! ¡Ese, ese, 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 el ritmo! Hay toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi me dio lo puesto y por tu cariño, casi me dio lo puesto y por tu amor Hay toda la noche sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi me dio lo puesto y por tu cariño, casi me dio lo puesto y por tu amor Y acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Y acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Y acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Y acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor ¡Y échale ese temiento, Juanito!